A 15 años de su misteriosa desaparición y hallazgo muerta, este viernes 1 de febrero, se realiza una misa en recuerdo de Marcia Campos Lastra, en la iglesia catedral, como cada año, desde entonces, se oficiará la liturgia, que incluirá la intervención de mujeres por Linares, exigiendo justicia en este y otros casos. Que sembraran algún precedente con lo que ocurrió con Marcia, con lo que significa el día 1 de febrero, y que muchos linareses recordarán la situación y las circunstancias de su muerte, evitando también que situaciones como las que ocurrieron con Marcia no vuelvan a ocurrir, y generando algún tipo de llamado público a las autoridades y a los distintos entes que tienen que entregar el recuerdo de la justicia o la seguridad, para que no tengamos situaciones tan lamentables como la que nos tocó vivir a nosotros como familia. A raíz de la muerte de Marcia, el sobreseguimiento de su causa y las dudas en otros casos, como el de Catherine Vázquez, es que la familia reiteró la necesidad de mejorar los procesos investigativos. La causa está sobreseída temporalmente, desde el año 2017, no se han generado mayores novedades judicialmente. ¿Qué ocurre con el sistema procesal penal en Chile? ¿Quién está preocupado de eso? Yo de verdad lamento profundamente que haya más preocupación por una reforma tributaria que por revisar un sistema que a todas luces no da garantías, y que hay cientos de casos que quedan como el caso de Marcia sin resolver. Una misa que es de puertas abiertas y que tendrá este año un llamado de atención especial por la muerte de mujeres y el misterio que rodea sus causas.